Querido amigo y amiga soy el Arcángel Miguel y vengo a ti hoy para que sepas que nunca estás solo. Incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, siempre hay un equipo de amor y apoyo divino que te rodea. Sé que en ocasiones puede parecer que estás luchando solo en tu camino, pero debes recordar que hay una fuerza divina que siempre está contigo. Siempre estamos listos para guiarte y apoyarte en todo momento. Tú eres un ser divino y tienes un poder interior que te permite superar cualquier desafío que puedas encontrar. La clave es recordar siempre conectarte con tu divinidad y tener fe en ti mismo. La soledad es una ilusión de la mente y la separación es una ilusión de la realidad. En verdad, todos estamos conectados y formamos parte de la misma fuente divina de amor y luz. Todos somos uno. Si alguna vez te sientes solo, recuerda que el amor del Arcángel Miguel siempre está contigo. Confía en su amor y protección y sabe que siempre estará a tu lado, guiándote en tu camino y ayudándote a encontrar la fuerza y la sabiduría necesarias para superar cualquier obstáculo. Recuerda también que tienes una gran cantidad de guías espirituales y ángeles de la guarda a tu alrededor, siempre dispuestos a ayudarte. Todo lo que tienes que hacer es pedir su ayuda y estar dispuesto a recibir su amor y apoyo. Nunca dudes de tu propio valor y poder, porque eres un ser divino con una luz interior brillante que puede iluminar el mundo. Permítete sentir el amor y la presencia de la energía divina en tu vida, y siempre encontrarás la fuerza para superar cualquier cosa. Te envío mi amor y luz divina, y espero que sientas mi presencia amorosa en todo momento. Con amor, el Arcángel Miguel Rubén Treluido ¡Gracias! adopté des